Hola amigos, yo soy Regina Arce y les venimos a dar las noticias del día con su noticiero Rafa y Regina Noti RR Hola, mi nombre es Rafa y les voy a dar las noticias del momento. Los dinosaurios están invadiendo la ciudad y Alesa está haciendo un reportaje. Vamos contigo Alesa. Hola Regina, aquí estamos en Palco con estos dinosaurios magníficos. Son tan reales que me dan miedo. Vengan aquí a Palco a ver el mundo dinosaurio. Regreso contigo Regina. Vamos a ver cómo está el clima de hoy. Está haciendo mucho calor. Vamos contigo Alesa. Hola, soy Alesa y voy a decir el clima. En el día va a ser 50 grados. ¡Wow! Mucho calor. También va a llover demasiado. En la noche va a ser 0 grados. Mucho frío. Acobíjense mucho. Vengan a ver un huracán de cachorros por todo México. Entonces salgan a las casas y agarren una cesta y recojan todos los chihuahuas que puedan. Vamos contigo Regina y Rafa. ¿Dónde van a caer todos esos chihuahuas? Porque quiero recogerlos todos. Ah, Regina, va a caer todo el día desde la mañana hasta la noche. Vamos con nuestro corresponsal en vivo. Jorge, vamos contigo. ¿Dónde te encuentras? Hola, Rafa. Hoy estamos en el Museo Trompo Mágico que vengo a informar que todos los jueves es entrada gratis para todos. Aquí para el Museo de Trompo Mágico. Aquí en Zapopan. Regresamos contigo, Rafa. Nuestro corresponsal, Ángel, está haciendo un reportaje, pero de cuerpos, no falsos. Reales. Vamos contigo, Ángel, porque eso sí da mucho miedo. Hola, soy Ángel y estoy en Norbody, el universo dentro de nosotros. Los invito a que vengan a este museo con su familia. Y regresamos contigo, Rafa. ¿Sabían que nosotros tenemos un escuelo de youtubers? ¿Quieren conocer a los más destacados? Pues vamos a conocerlos, Refita. A ti, Alisa, ¿por qué te gusta ser youtuber? Porque me gusta hacer muchos videos. ¿Y tú, Jorge? Porque me gusta ser gamer. Me gusta ser gamer. ¿Y tú, Ángel? Porque me gusta hacer videos y me gusta compartirlo con los demás. ¿Y tú, Rafa? Yo, porque voy a lugares y no tengo que pagar. ¡Adiós! Llegó el momento más triste de nuestro noticiero. ¿Cuándo se acaba? Informa para ustedes, Regina Arceo y... Capita Arceo y los youtubers. Y... ¡Azul! Ay, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y en los youtubers también, claro. Somos Noticias NRR. Donde la verdad los niños no se ocultan. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Adiós. Adiós.